Bueno señores, muy buenos días. Gracias por la participación en esta sesión en línea. Vamos a ir trabajando todo el tema de educación virtual como apoyo a la educación presencial pues por la situación que se nos viene presentando con el tema del coronavirus y el aislamiento social. Teniendo en cuenta esto, el centro de educación virtual va a realizar una serie de sesiones en línea con el profesor Harold Álvarez apoyándonos en diferentes temas para no colocar todo el tema de educación virtual o todas las herramientas de Blackboard en una sola sesión. Entonces el día de hoy vamos a trabajar lo que es cómo ingresar a la plataforma Blackboard, cómo mostrar elementos dentro de la plataforma, cómo subir archivos, cómo colgar PDF dentro de la plataforma. Así mismo cómo dejarles una actividad para que ellos puedan subir documentos a través de la plataforma Blackboard. Estos son como los elementos o los TIC que vamos a trabajar el día de hoy. En las otras sesiones iremos trabajando el tema de evaluaciones y otras temáticas para que ustedes puedan ir desarrollando el tema de la educación virtual como apoyo a la educación presencial. Muchas gracias y espero que puedan tener mayor aporte de esta sesión en línea. Gracias. Gracias. Bien, ya mi social Marilino va también está en la charla y nos va a estar asistiendo o contestando alguna pregunta desde su parte de chat. Sí, vamos a hacer unas modificaciones acá y ustedes tienen compartida la pantalla. Vamos, en este caso para iniciar, estamos, nos encontramos en la Escuela Naval de Suboficiales en la sala de el Centro de Ambientes Virtuales de Aprendizaje de la Educación Virtual. Y vamos a hacer una introducción, una presentación, uso del ambiente virtual de aprendizaje de la fuerza pública para dinamizar nuestras clases en la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla. Saludamos el día de hoy a Alberto Camargo. Buenos días, mi profe Alberto. Cuéntanos de dónde nos hablas. Muy buenos días, profesor Harold y a tu mesa de trabajo. Quiero desearte éxito y sé que es de gran apoyo lo que nos estás fortaleciendo en el día de hoy. Gracias, mi profe. Escuchemos a Arnaldo González. Buenos días, Harold y todo el grupo de distinguidos profesores. Aquí elaborando desde la casa disponible a la información. Listo, mi profe. Saludamos ahora a Ena Castillo. Muy buenos días a todos. Un gusto trabajar aquí con todos ustedes por teletrabajo al tanto de toda la nueva información que vamos a compartir ya de hoy. Listo. Puedes cerrar el micrófono, Ena. Saludemos a Arnaldo Bernal. Profesor Bernal, buenos días. Buenos días, Harold. Buenos días a todas las compañeras y compañeros. Bueno, disfrutando de esta primera sesión de trabajo aquí desde el apartamento en Guilafar. Un saludo para todos ustedes. Espero que pronto venga la merienda también. Listo. Ya enseguida mandamos a traer la merienda virtual. Mi profe Hugo Mora. Cuéntanos, mi jefe. Buenos días. Harold, buenos días para ti y para tu grupo de trabajo allá en la Escuela Naval. También para los profesores. La idea de esta conferencia virtual es para mí para nosotros en la parte educativa virtual. Y bueno, te agradezco, Harold, por esta nueva gestión. Y bueno, para adelante. Bien. Escuchamos ahora al profesor Javier Barraza. Cuéntanos, Javier. Buenos días. Aquí, como siempre, he dispuesto a aprender todas sus enseñanzas. Y nos damos un cabroso saludo de felicitación a todos los hombres. Hoy es el Día del Hombre. Brillante, mi profe. Gracias por acordarse. Saludos a todos los hombres de la mesa de trabajo. Saludamos ahora en esta mañana de hoy, jueves 19 de marzo, a Juan Jiménez. Mi jefe, Juan Jiménez. Cuéntanos. Buenos días, Harold. Y buenos días al selecto grupo de docentes de la Escuela Naval. Y así como han dicho muchos, pues, estamos en actitud receptiva para aprender algo más y aplicarlo con los nuevos alumnos. Bueno. Listo. Sí, señor. Muchas gracias por su apoyo. Leonardo Válvarez. Cuéntanos, mi profe de sanidad. Muy importante en estos tiempos. Buenos días, profesor Javier Barraza. Gracias por compartir este espacio en el tiempo de crisis mundial. No solamente en Barranquilla, que a propósito hoy será el tercer caso. Ya pasamos la barrera de los 100 casos, digamos, por 10. El sueldo está complicado. Y es verdad que estas herramientas van a facilitar en los próximos tiempos mantener la calidad de la información de los documentos. Muchas gracias. Listo, mi profe. Gracias por esos datos y por mantenernos al día por el grupo de WhatsApp con la información. Saludamos a Luis Duarte. Cuéntanos, mi jefe Duarte. Bueno, buenos días, doctor Harold. Y el resto de docentes acá, recuerdo la chica familiar y esperando disfrutar mucho este espacio académico. Listo, mi jefe. Saludamos ahora a Marlon Angulo. Cuéntanos, Marlon. Buenos días. Buenos días, Harold. Muchas gracias por este espacio que nos ha brindado y a todos los docentes, compañeros, que nos sirva bastante para alcanzar las metas que nos proponemos en este momento. Listo. Sí, señor. Con mucho gusto. Renato Echeverría Marín ha ingresado a la sala. Cuéntanos. Buenos días, mi jefe. Yo pensé que te habías olvidado de mí. Buenos días a todos. Buenos días, Harold. Me gusta estar aquí con ustedes en esta teleconferencia. Muy productiva. Ah, bueno, mi jefe. Mi profe Rocío. Ya enseguida le hago llegar ahí a su refrigerio virtual. Perfecto. Bueno. Por favor. Ah, llegó Renato. Cuéntanos, Renato. Buenos días. Bueno, Harold. Buenos días. Te escuchaba a todos. Gracias. Un saludo para todos. Ánimo para dar inicio a esta actividad. Un saludo. Bueno, listo, mi jefe. Claro que sí. Les recuerdo, en la sala también, acá en la parte superior, bueno, está entrando Andrés Rodríguez. Está Marilito Regrosa en la sala también, que va a atender sus preguntas. Lo pueden hacer aquí al lado, de donde están los 16 asistentes. En la parte de acá al lado, están los comentarios. Vamos a colocar, yo voy a iniciar la conversación y ustedes ahí pueden colocar sus dudas. Y Marilito, la suficial Marilito va a estar pendiente de ello para poder atender sus inquietudes. El día de hoy nos compete mirar las actividades relacionadas con el uso de la plataforma Ambiente Virtual de Aprendizaje de la Fuerza Pública. Estamos en unos tiempos en los que es poderosa esta herramienta que va a constar de lo siguiente o la presentación de hoy. Va a haber una presentación, va a haber un equipo de trabajo, el equipo de trabajo que estamos al frente de esta contingencia. La clase práctica que vamos a realizar hoy, que es la configuración del aula virtual. Ya todos tenemos un espacio creado que se llama capacitación docente y la práctica que vamos a hacer sobre él. Yo voy a hacer, como esto va a quedar grabado, no voy a repetir mucho sobre la técnica. Voy a hacer la técnica para que quede grabada, consignada y esta grabación la pueden consultar luego. Se está haciendo un video para compartirlo en el canal de YouTube y compartirlo a que lo puedan observar ustedes en cualquier momento. Y la próxima sesión, mi suboficial Marilito ya nos va a convocar hoy a una futura sesión, encuentro sincrónico de estos para la próxima semana. Porque ya pues mañana es viernes, viene un puente y entonces es para estar con nuestras familias. La otra semana, entonces seguimos en teletrabajo y con la segunda temática. Estamos reactivando, son los ciclos de capacitación que, si ustedes recuerdan, habíamos iniciado en administraciones anteriores, por ejemplo, con la suboficial Guancha, que en un tiempo estuvimos haciendo este ciclo de capacitación. En relación a el grupo de trabajo, está mi suboficial Marilito Regrosa Ruiz Díaz, que es la, por decirlo de alguna manera, la más antigua del grupo, que es la que recoge toda la parte de uso de contraseñas, administración de los cursos. Está mi suboficial Yuley Blanco, que es soporte también. Ella está también a cargo de algunos cursos y puede solucionar algunos problemas del corte administrativo y también temático. Y mi persona, que como civil, estoy apoyando todos estos procesos en virtualidad. Inicialmente vamos a entrar a la plataforma abafp.blackboard.com como primer paso, que es el portal virtual, el ambiente virtual de aprendizaje de la fuerza pública. Yo tengo acá ya ingresado, ya estoy ingresado en el curso. Y nosotros cuando ingresamos, buscamos nuestros cursos que tenemos acá activos. Entonces, voy a entrar acá a la capacitación docente, que es el curso donde yo voy a realizar las prácticas. Debo tener esto verde actualizado, que es la forma en que nosotros podemos hacer las operaciones. Como segunda medida, entonces, escogemos el curso. En este caso, yo voy a hacer las prácticas. Ustedes también pueden hacer las prácticas acá para que después puedan hacer las prácticas en sus aulas virtuales o en sus cursos. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy o qué actividades nos competen para el día de hoy? Primero, preparar el entorno de trabajo, ya lo voy a explicar. Y segundo, agregar las carpetas y crear los contenidos, que en la mayoría de los casos nosotros lo podemos o lo sabemos hacer. Y que vamos a estar de alguna manera en la sesión de actividades o elementos de evaluación, colocándonos para que los estudiantes nos puedan enviar las tareas o estén en constante interacción con nosotros. Como primero, entonces, yo voy a pasar acá. Listo. Observamos acá del lado izquierdo de la plataforma que no tenemos. Tenemos página principal, que es donde yo estoy. Tenemos anuncios para publicar actividades o mensajes adicionales al curso. Si yo le doy clic aquí en anuncios, puedo generar o colocarle acá información a los estudiantes de cuándo se debe enviar la tarea, de cuándo son los grupos de las exposiciones. Por lo general, casi que nunca lo hacemos porque como nuestra asignatura es presencial, nosotros nos vemos con ellos en el aula de clase. Las calificaciones, que es donde nos va a observar nosotros o a colocar las notas. La ayuda, nos abre un espacio aparte. Y la videoconferencia, que es este espacio donde nosotros estamos actualmente. Si yo le doy clic aquí en videoconferencia, aquí lo abrí. ¿Dónde puedo ver la grabación? En videoconferencia, le dan clic a estos tres punticos y observan aquí grabaciones. Al darle clic aquí en grabaciones, usted puede descargar la grabación o mirar la grabación. Mirarla, creo que descargarla no da la opción. ¿Cierto? Yo noto algo de este lado y es que tiene página principal, anuncio, calificación, ayuda y videoconferencia. Pero no está contenido. Entonces voy a adicionar contenido. Porque no tengo contenido ni actividades. Contenido es lo que yo le voy a dar a los estudiantes y actividades. Es lo que él me va a enviar a mí, que le voy a poner una nota. Entonces hago clic acá en este más y le digo área de contenido. O sea, más área de contenido. Y escribo contenido. O puedo colocar este material. Pero no suena bien material. Contenido es el contenido de la asignatura. Entonces escribo contenido y le digo enviar. Observe que ya lo ha creado acá en la parte de abajo. Yo lo puedo subir acá y lo puedo colocar, por ejemplo, acá debajo de anuncios. Pero no está visible para los estudiantes. ¿Cómo hago que se haga visible para los estudiantes? Pulsando este iconito acá. ¿Cierto? Ahí le di clic. Y entonces ahora sí es visible para los estudiantes. Le voy a decir aquí. Y ahí estoy en el contenido. Como es nuevo el contenido que he creado, no está visible porque no hay nada. Apenas yo incluya algo, va a cambiar estos iconos acá. ¿Cierto? Voy a colocar un contenido. Y en ese caso estarán los materiales que el estudiante va a utilizar. Pero tampoco veo actividades. Y actividades son las tareas donde él me las va a enviar. Entonces le voy a decir aquí. Más. Le puedo decir aquí página de módulo, página en blanco. Y podría colocarlas aquí dentro de la página. Vamos a decirle aquí área de contenido. Y le voy a colocar aquí actividades. ¿Qué son las actividades que él va a hacer? Esas actividades son. Esas actividades serán. Las voy a poner acá. Las voy a rodar acá debajo del contenido. Actividades serán todo lo que él me va a enviar. Ya sea una tarea, un trabajo, una URL, una infografía, una carga de un archivo. Cualquier actividad que yo le vaya a colocar a él ahí. Ya tengo contenido y actividad. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Creo que es Adolfo Cabrera y Renato. Ah, listo. Vale. Estando en contenido, entonces voy, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a colocar las carpetas como segundo. Ese era preparar el ambiente donde yo le voy a colocar el contenido y las actividades. Que por lo general ya está en nuestro aula. De pronto esto ya ustedes lo conocen, pero como se está haciendo una grabación, es para que todos los que ingresan hasta ahora lo puedan lograr observar. Ejemplo, en primer corte voy a colocar una carpeta para meter la información del primer corte. Puedo hacer otra carpeta para meter información del segundo corte. Y luego puedo hacer una carpeta para meter información del tercer corte. Y dentro de él puedo meter videos o que voy a hacer también, colocar un video para que él lo pueda ver ahí. No decirle a él que vaya a la dirección de YouTube porque se va a perder, se va a dispersar. Porque apenas entra a YouTube, ve la información del coronavirus y se sale y se pierde. Entonces le voy a colocar el video en pedido para que él pueda ver el contenido. Y también unos documentos, aquí como este es una carga, perdón, una visualización de un archivo PDF. Y acá otro archivo en .doc. Lo primero, vamos a crear carpetas. Voy a crear una carpeta para el primer corte, para el segundo corte y para el tercer corte. Y ahí voy a colocar que en esta carpeta van a estar los contenidos. ¿De acuerdo? Mi suboficial Torregrosa, si tienen alguna pregunta por acá, entonces ya mi suboficial me ayuda a contestar acá del lado izquierdo. Voy a leer para dar trámite a esto. Hernán dice, buenos días, bienvenidos al webinar de la educación virtual. Leonardo dice, saludos, buenos días, buenos días. Renato dice, ya encontraron al profesor Salazar. Yo me lo acabo de encontrar ahora allí en la sala de profesores con dos estudiantes. Ya como que le informaron su situación. ¿Vale? Estando acá en contenido, entonces yo voy a colocar a, le voy a decir, desarrollar contenido, carpeta de contenido. ¿Qué es una carpeta de contenido? Un espacio para que él meta su información. El nombre va a ser, vamos a mirar cómo estaba, aquí dice primer corte. Entonces voy a colocar primer corte parcial. O sea, contenido del primer, por contenido del primer corte parcial. En este espacio, ustedes encontrarán la información sobre Eva. Sobre el primer corte, tratado en las clases. Documentos y talleres. Listo. Documentos y talleres. ¿Qué hice ahí? Le coloqué un nombre y le coloqué un texto. Acá hay unas opciones que dicen permitir a los usuarios ver este contenido. Sí y seguimiento no. ¿Por qué seguimiento no? Porque entonces me van a lanzar un montón de alertas cada vez que el estudiante vea el contenido. A mí no me interesa si el estudiante, o sea, no es despectivo. Pero, por ejemplo, a mí me interesa cuándo cada uno de los estudiantes va a la biblioteca. No. Si los estudiantes van a la biblioteca, para mí es mejor, pero que ellos vayan cuando quieran. No me tienen que estar notificando, profesor, ya fui a la biblioteca. Profesor, ya voy a la biblioteca. No. Eso no es necesario. Usted vaya a la biblioteca si lo requiere. Entonces, esto quiere decir que no, para que ellos no me notifiquen cuando ven el contenido. Que ellos lo vean cuando consideren. Y estas dos fechas son restricciones desde y hasta. Que indican de que ese contenido va a estar disponible desde una fecha hasta otra fecha. Pero como yo no es habitual que yo le ponga restricciones a la consulta de sus materiales. Entonces, ellos que lo busquen cuando ellos consideren y eso que quede abierto ahí todo el semestre. Le voy a decir enviar. Y en este momento se ha creado la primera carpeta del contenido del primer parcial. Voy a crear la segunda carpeta. Entonces, le digo desarrollar contenido, carpeta de contenido. Contenido. Aquí simplemente escojo esta, pero el segundo corte. En este espacio estará la información sobre el segundo corte. Documentos y talleres. Enviar. Listo. El resto lo dejo casi que automático. Voy a hacer la tercera carpeta para que quede agrupadito. Desarrollar contenido. Carpeta de contenido. Contenido ya no será del segundo, sino del tercero. En este espacio están los contenidos del tercer y último corte parcial. Y ya no será del tercero. Y ya no será del tercero. Eslo. En el segundo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? vamos con el segundo viñeta esta que es meterle el contenido que voy a hacer colocar un vídeo y colocar un documento pdf cualquiera entonces para ello me voy otra vez acá y voy a ingresar en el primer contenido la próxima sesión le ponemos un título acá arriba y vemos cómo insertar una imagen por ahora vamos a concentrarnos en la técnica y luego miramos cómo decoramos esto del modo que pueda quedar mucho más atractivo la iniciativa o la la si la iniciativa de cada uno de nosotros para decorar nuestras aulas va a ser muy importante para ingresar adentro de la carpeta le doy un clic dentro del contenido del primer corte y estando acá adentro voy a colocar un vídeo le voy a decir elementos para colocar un vídeo embebido entonces voy a colocar aquí vídeo introducción de la asignatura como yo voy a insertar acá un vídeo voy a irme a youtube a buscar un vídeo ingreso a perdón youtube voy a insertar un vídeo cualquiera como es un vídeo cualquiera y yo soy el que lo está manejando entonces voy a colocar aquí el canal mío niños bueno entonces voy a escoger por ejemplo este de tomar pantallazo de word este de tomar pantallazo le voy a decir le voy a decir ya teniendo el vídeo aquí en youtube cualquiera que usted escoja entonces le voy a decir aquí compartir compartir clic en compartir en compartir me sale esto esta ventana y le voy a decir insertar aquí el primero insertar clic ahí él me trae un espacio el vídeo insertado y con este código html y frame en el que le voy a decir copiar aquí no voy a dar clic ni nada sino copiar me debe salir acá mire el enlace se ha copiado al portapapel en la parte de abajo listo entonces cierro aquí y me voy a crear un enlace si les parece que voy rápido este no importa porque se está grabando está grabándose la sesión y usted lo puede repetir de acuerdo de hecho va a quedar en un vídeo entonces no es necesario detenerse tanto estando acá en el contenido si yo escribo va a salir esa escritura en el contenido pero lo que yo quiero es que salga un vídeo entonces le voy a dar clic aquí donde dice html en esta vista de html 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 le di clic ahí me salió esta pantallita html significa hypertext markup language o sea lenguaje de código de marcas e hipertexto y aquí le doy el clásico control v de vaca que es pegar ahí está el código que me copió de youtube lo pegué aquí le doy actualizar miren el cuadro amarillo que él abrió ahí él abrió un cuadro amarillo listo por ahora no me muestra ningún vídeo pero está en cuadro amarillo voy a seguir bajando y le digo esto lo dejo quieto ya sabemos que para qué es esto para que ellos lo vean la primera la segunda para que haga un rastro cuando ellos entren a verlo no necesito que me haga un rastro por eso están no que él me que lo vea cuando quiera que se imagina que cada vez que lo vea alguien me mande una notificación se vuelve cansón entonces no aquí no y esto tampoco lo voy a restringir porque es un vídeo y uno no le restringe ni la lectura ni los vídeos es como cerrar la biblioteca entonces esto lo dejo quieto a qué le pongo esto a las tareas porque si me interesa que él me la entrega hasta el domingo pero un texto no enviar y ahí aparece el vídeo insertado cierto entonces él cuando entra ya no va a ir a youtube a buscar cómo tomar pantallazo sino que ya enseguida lo va a visualizar aquí escuchen las dos aplicaciones que tengo abiertas en la barra de tareas ahí se está reproduciendo solamente tanto tengo más voy a darle recorte de pantalla y voy a observar que él me deja un tiempo de dos o tres segundos listo ahí lo detuve eso era lo primero esto que está aquí por colocar el vídeo este ahora voy a colocar este de acá que es el documento pdf voy a anexar un documento pdf va a ser debajo de esto entonces le digo agregar contenido archivo crear contenido archivo le doy clic ahí entonces escuche le voy a colocar aquí manual de iniciación al módulo usted le puede poner el título que usted considere y aquí buscar archivo le voy a buscar el documento voy a buscar un archivo pero yo he preparado este perdón voy a minimizar esto acá le voy a decir descargas y este esta convocatoria a abrir ahí abrí esa convocatoria voy a abrir nuevamente el teléfono listo ya le di el archivo se llama convocatoria encuentro actividad activismo digital listo un documento cualquiera abrir en ventana nueva si voy a abrir aquí en ventana nueva porque porque si el muchacho llega a cerrar le toca volver a entrar a la parte a la parte del contenido por ejemplo nos ha pasado en el correo electrónico usted está leyendo el correo y dice no y no quiero leer esto y lo cierra y se da cuenta de que cerró el correo que le toca abrir otra vez el correo mente contraseña volver a entrar pues para evitar eso le digo a él que se le abra el documento en una ventana aparte y le digo que no añadir alineación a contenido que no lo alinea y al contenido que está en el curso sino que él lo pueda o sea que sea de libre inserción esto otra vez si no y dejo esto limpio sea esto yo no lo he modificado opciones de norma porque no me interesa que el muchacho tenga restricción a los contenidos sino que él tenga acceso libre cuando él desee le digo enviar usted va a observar cómo se va a colocar acá en la parte de abajo mírelo aquí manual de iniciación al módulo ahí está si yo le digo clic le voy a dar un clic para que usted observe cómo se abre nueva ventana mire no se abrió acá arriba convocatoria encuentro ríe y ahí mira si yo lo cierro me quedo en el aula cierto que para eso es que dice abrir en ventana nueva ok voy a insertar otro documento por si no ha quedado suficientemente material para poder estudiar esto le digo aquí aquí práctica individual y le digo examinar al examinar voy a coger este taller perdón este ruta ahí está ruta de formación escogí ruta de formación docente pdf el resto aquí abrir en ventana nueva así y el resto lo dejo quieto enviar y ahí apareció está ahora si está el vídeo y los dos elementos cierto voy a volverme acá al contenido para que fue lo pactado de la vídeo trabajo de hoy de la vídeo de la decidir de la actividad de teletrabajo del día de hoy crear la carpeta el primer corte y segundo agregar carpetas y contenido y como primero preparar el entorno de trabajo entonces vemos que ya hemos cumplido con el objetivo del día de hoy vamos a pasar acá a la plataforma voy a mirar aquí qué comentarios hay o qué qué comentarios hay bueno listo entonces saludos saludos colegas ok buen día grupo listo nuevos está belisario saludos milisario capitán de fragata steve mendoza edinson basto también está en a hernán hubo javier este técnico gilberto anillo buenos días luis ángel duarte buenos días marco valenzuela buenos días este miguel pardo y está entrando este a belisario belisario ojalá que esté bien de salud mi profe fuerte abrazo para allá para la ciudad de galapa en que ojalá usted se encuentre bien de salud y recuperándose de su también está ingresando rojas juan también buenos días a rojas esta ha sido entonces la sesión la presentación que hemos preparado para el día de hoy la idea de estas vídeo cápsulas de estas transmisiones no es estar todo el tiempo utilizando el ancho de banda es tener unas técnicas para que nosotros podamos configurar nuestras aulas virtuales darle a ellos contenidos para que puedan operacionalizar el profesor y los estudiantes operacionalizar este tiempo muerto en el que bueno muerto entre comillas en el que los estudiantes deberían estar enviando sus tareas o actividades para poder dar cumplimiento con las notas y no demorarnos demasiado porque se va se está grabando blackboard está grabando un vídeo en el que usted lo puede observar la grabación les reitero mi nombre es harold álvarez canto docente del grupo de trabajo de la decanatura académica hoy estuvimos trabajando el uso del ambiente virtual de aprendizaje de la fuerza pública como preparar nuestro curso y como crear las carpetas y meter contenido el contenido como carpetas y documentos en la próxima sesión que va a estar citando mi suboficial marín torregrosa va a estar compartiendo vamos a estar haciendo otras actividades como configurando un foro configurando un chat también vamos a mirar una la parte de evaluaciones o cuestionarios para que ellos puedan hacer su contestación de preguntas las inclusiones del juego en el aula también la próxima van a ser una inclusión de un juego de educa play para que los estudiantes puedan construir academia a través del juego eso parece ser que no es usual entre nosotros entre las escuelas de formación de las fuerzas militares pero el juego en el aula está comprobado a través de la teoría de george simen y richard bartel de que el juego dinamiza la motivación hay una cuestión de metacognición metacognición que ocurre con el estudiante pero nosotros y nosotros lo evidenciamos con los niños que están pegados en los juegos entonces pero hacer juegos educativos nosotros para nuestro contenido espere esa sesión que va a ser la próxima va a ser bien interesante no sé si mi suboficial tenga algo que comentar para ya dar cerrada a esta sesión son las 11 y 6 minutos de la mañana esta es el aula como nos ha quedado con nuestras carpetas les recuerdo que esta sesión está siendo grabada para que usted la pueda visualizar bueno muchas gracias a ustedes por su parte por su participación y acompañamiento en esta sesión en línea la grabación quedó en la plataforma entonces el personal que no puede acceder pues me manda un correíto yo les envío la grabación para que puedan consultarla con más detenimiento muchas gracias por su participación nos vemos a la próxima